¿Qué está pasando con XRP? La realidad es que XRP está teniendo grandes problemas y estamos viendo muchísimas caídas en su precio. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sube el precio de XRP? De hecho es que hemos tocado zonas bastante bajas en el precio de Ripple que comentamos ya en algún directo anterior en el canal. Vamos a intentar analizar qué va a pasar con XRP en el corto plazo, que es lo que nos interesa ahora, y sobre todo y más importante, qué va a pasar con el precio de XRP en el largo plazo. Fijaros cómo está el mercado, ahora está todo en verde, una pequeña recuperación después de todas las caídas que tuvimos ya no solo en XRP, sino en todo el mercado cripto. Bitcoin cayó muy, muy, muy fuerte, acercándose casi a los 50.000 dólares. Caídas muy importantes que han arrastrado a que todas las altcoins caigan con muchísima fuerza, incluida XRP. Veremos a ver si a partir de aquí tenemos una pequeña recuperación del precio de Ripple o no. Así que quédate hasta el final del vídeo porque va a ser un vídeo muy interesante. Vamos a verlo. Antes de nada chicos, los que queráis comprar XRP, os dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado un enlace para registraros en el exchange de CoinX, que es el exchange que estamos trabajando ahora en el canal. La verdad que funciona muy bien y además tiene zona de iniciantes donde podéis obtener dinero para operar. Si os registráis con mi enlace, que os lo dejaré abajo en la descripción y en el comentario fijado. Una de las mejores cosas que tiene CoinX es que tiene muchísimas criptomonedas listadas. Es uno de los exchanges que más gemas, memes, criptomonedas listan. Así que oye, si os gustan todas estas gemas y meme coins, pues CoinX que sepáis que tiene la mayoría de estas criptomonedas listadas. Lo que más me gusta sobre todo es que la aplicación es muy sencilla de utilizar. ¿Vale chicos? Dicho esto, no me enrollo más. XRP, pues fijaros, XRP lo comentamos en el último directo de esta semana. Comentamos que el precio podría tener caídas fuertes y significativas. De hecho, yo tenía marcado la zona de los 0,41 en el precio de XRP. Pero finalmente ha profundizado hasta los 0,38. Caídas importantes en el precio de XRP. Daros cuenta que XRP veníamos de un canal alcista que llevábamos trabajando muchísimo tiempo y que ya finalmente lo hemos perdido. Fijaros que en el semanal, que esto es bastante crítico, en el semanal llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Estoy en el semanal, ¿eh? 6 semanas cayendo en el precio de XRP. Y lo peor de todo es que todavía seguimos en la mitad del Valle Rojo. ¿Vale? Sí que es verdad que la de X se nos está empezando a dar la vuelta, pero seguimos todavía trabajando el Valle Rojo. Así que todavía incluso podríamos prolongar más caídas en el semanal. Estoy hablando, ¿vale? En el semanal. A seguir mucho ojo con esto. Porque de hecho, si perdemos esta zona de los 0,38, 0,37, 80, más o menos, que fue la zona que tocamos. ¿Vale? Pues no me estanería nada incluso que profundizáramos un poquito más a tocar la siguiente zona de liquidez en los 0,34. ¿Vale? En la zona de los 0,34. Así que mucho ojo. Lo más probable ahora es que después de estas caídas tengamos algo de recuperación en el corto plazo. Así que calma, ¿vale? Lo más probable es que después de esta caída que hemos tenido, hemos tenido un pequeño rebote y vayamos a retestear otra vez esta zona de los 0,41. ¿Vale? Posiblemente, como digo, tengamos un movimiento de subida y retesteo de esta zona. Pero seguramente vamos a ver al precio de XRP durante estas semanas trabajando en estas zonas de aquí. ¿Vale? Muy lateral, ya hemos caído bastante. Podríamos caer un poquito más, si esta es la zona de 0,34. Pero más de aquí, más de esta zona de los 0,34, no creo que caigamos. ¿Vale? Así que como digo, vamos a estar un poco más laterales en el precio de XRP. Así que calma, ¿vale? Daros cuenta que fijaros que en lo que viene siendo en el índice de miedo y codicia estamos ya en miedo absoluto, ¿no? Fijaros que estamos en 29 puntos básicos. Y es que ayer estábamos en 26 puntos básicos de miedo. Fijaros que venimos de la semana pasada de estar en codicia a estar en puro miedo, ¿no? Hay un sentimiento muy negativo entre los inversores de criptomonedas, entre ellos Bitcoin, que obviamente después de estas caídas tan grandes, pues no han sentado nada bien y han hecho que muchos inversores vendan. En cuanto a XRP, insisto, puede caer un poco más, pero ya está en zonas bastante interesantes de compra, ¿vale? Es que ya más de 0,34, volvemos al semanal, vamos a cerrar esto, caídas por debajo de los 0,34, yo no creo que vayamos a ver más caídas por debajo de los 0,34. Ya vamos a ver un movimiento más lateral en XRP, una fase más de acumulación, sobre todo esperando como siempre a que termine ese juicio de la SEC contra XRP, que ya sabéis que el precio de XRP no sube, entre otras cosas, porque el mercado de altcoins está bastante mal, nada, está todo, todas las criptomonedas están muy lejos de su máximo histórico, entre ellas XRP, pero es que XRP tiene un añadido más que es el juicio, como ya sabéis, que tiene la SEC contra Ripple, que está haciendo, como digo, que no haya ningún tipo de interés en el precio de XRP ni en la criptomoneda de XRP. Pero quiero recordar que Ripple es una de las empresas, es una de las monedas que más tiempo lleva en el mercado cripto y que no es la primera vez que pasa un mercado bajista ni será la última, ¿vale? Hay muchos proyectos que van, otros que vienen, pero XRP lleva desde el 2013, si no recuerdo mal, más o menos, dando guerra, ¿no? Y como digo, no es la primera criptomoneda, no sé si era 2013 o 2016, creo que es más tirando a 2016. Bueno, en cualquier caso, lleva bastante tiempo en el mercado y no es la primera vez que sobrevive a un mercado bajista, ¿vale? Esto quiero dejarlo claro. Aún así, ¿qué podríamos esperar? Pues fijaros que ya sabéis que después del halving siempre hemos tenido caídas en el precio de Bitcoin, ¿vale? Fijaros, aquí tuvimos halving, aquí tuvimos más lateralización, aquí tuvimos el segundo halving, caída, lateralización, el último halving que tuvimos después de este último, caídas también, lateralización, bullrun. Y aquí estamos otra vez en caídas, entraremos en fase de lateralización y a partir de aquí ya iniciaremos el bullrun y será cuando aparezca esa alt season y veremos a ver si XRP responde de forma positiva y por lo menos vuelva a buscar sus máximos históricos, que como digo, pues estamos prácticamente a un 500% casi de su máximo histórico en el precio de XRP, ¿no? Aún así vemos noticias importantes, por ejemplo, tenemos a Mónica Long que dice por aquí, escucha desde hace mucho tiempo, llama por primera vez, tuve una gran conversación con Fintech Frank de Scope sobre la evolución del producto de Ripple y como la moneda stablecoin RLUSD que se lanzará próximamente, completará nuestro uso de XRP para lograr transacciones transfronterizas más eficientes. Es decir, uno de los objetivos principales de la empresa de Ripple es enfocarse mucho en los pagos y las transacciones transfronterizas, ¿no? Por eso la empresa de Ripple está teniendo conversaciones con la banca más tradicional, sobre todo en Estados Unidos, para sacar productos de CBC, de monedas digitales y sobre todo para estos pagos transfronterizos, ¿no? Esto es un potencial increíble para XRP, ya lo hemos comentado, XRP nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero el enfoque que tiene la tecnología y la empresa para acercar esta tecnología blockchain, estos pagos transfronterizos a la banca más tradicional, ya sabéis que la banca más tradicional tiene muchísimo dinero, ¿no? Esto además se habló hace unas semanas de un posible ETF al contado de Solana, ¿vale? Y yo no descarto, yo no descarto que cuando termine el juicio, cuando termine el juicio, porque ahora mismo no van a sacar un ETF de XRP estando totalmente en juicio, ¿no? Y con toda la resolución y demás, no van a sacar un producto financiero de XRP, pero seguramente cuando termine finalmente ese juicio, pongan una multa a Ripple y ya está, probablemente veremos a grandes fondos de inversión a anunciar un ETF de XRP, igual que han anunciado un ETF de Solana. Yo, como digo, creo que estará más enfocada a 2025, mitad, finales de 2025, este hipotético producto financiero de ETF al contado de XRP. Veremos a ver cómo avanza, pero estamos viendo cómo todos los fondos, todos los grandes fondos de inversión quieren sacar ETFs porque están viendo que es un producto muy rentable, ya lo han visto con Bitcoin. Van a lanzar el ETF de Ethereum, han anunciado el ETF de Solana y veremos a ver si próximamente es el de XRP, ¿no? Que como digo, hasta que no termine el juicio, no creo que veamos nada por el estilo, ¿vale chicos? Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Por favor, dadle un buen like, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, activar campanita de notificaciones para cuando estemos en directo y nada, con esta pequeña recuperación del mercado totalmente en verde, os dejo. Muchísimas gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima chicos, nos vemos, chao. ¡Gracias!